Ahora vamos a escuchar Me Juego Por Mi Vezca Eso lo hemos rescatado Pero te deja, nadie lo gastó Así que tratamos de recuperar cómo sonaba Y creemos que sonaba más o menos así Llego a mi casita Cuando te hago de cabrio Tres de la matina Mi vieja es perdón Y estas dulces meras Salen de sus labios Coditos, sedate Feces, canelón No importa la hora La cena está linda Bien linda el traje Flores para usted Bebe cinco pesos Son para el florida Sabes lo que pasa Todo me cumple Hoy le vendí la alianza Tanta brinda de papá Seguro que en el cielo Por tu suelo se estará Al ver que su hijo muy macho Al coro se va a jugar Pero vieja Tiene estos canelones Tiene estos canelones Que no se pueden tragar Sírvame más vino El pan está viejo Tótemelo un poco Y corte un salgamento Y corte un salgamento Esta tarde vieja Me tendí el espejo Y el perdolecino De polvo en calentín He tenido diez pesos Por los grandes labros Me tendrá tomada Una reflexión Mañana espalermo Ya te puedo traer Y voy a curarme Toda su canción ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!